Bueno, bien. Hola. Bueno, es rápido. Yo trabajo en el proyecto One Laptop per Child. Ya lo hemos hecho un día completo el jueves. Lo que quería compartirles es que, bueno, estamos haciendo desarrollos interesantes, divertidos, y creemos que es un proyecto que ayuda a gente de muchos lados, a chicos particularmente. Así que, al que le guste, tengan inquietudes por la educación, por cambiar algo, por hacer algo distinto. Es un lindo proyecto para dedicarle horas a la noche, a los fines de semana, cuando uno tiene ganas de hacer algo. Tenemos gente loca, así como Humitos y Manu, y un montón de otra gente en otros lados. Este año estuvimos laburando mucho con Touch, y con eventos y cosas raras que no estaban del todo soportadas en GTK, en X, y bueno, había que hacerlas andar. Así que fue bastante divertido. Todavía es divertido, porque estamos resolviendo bugs. Y bueno, es una invitación. Y es todo Python. 99, 99,9% es Python. Así que es muy fácil arrancar. Los programitas, las actividades que llevamos nosotros, son muy chiquitas. Se puede realmente toquetear en un par de horas sin necesidad de tener gran conocimiento de la cosa. Y lo que estamos viendo es que hoy estamos empezando a recibir participación de chicos de 10, 12, 14 años, que empezaron cuando tenían 7, 8. Bueno, así que eso también nos da alegría, porque son pitonistas futuros, o presentes, mejor dicho, que bueno, participan en la comunidad. Así que la última de las fotos es... ¿Cuántos segundos tengo? Me quedé un minuto ahí. Ah, fantástico. Esos son pibes arreglando las máquinas. Bueno, esa es la última. wikishugarlabs.org o wikilaptop.org y en Freenote, el canal de Sugar. Hay siempre gente ahí. Es fácil instalar el entorno en una distro Linux moderna. Y si no, en una VM se puede hacer andar. Bueno, gracias.